Bueno, sí, estamos ahora por iniciar la semana próxima un festival internacional de títeres, semillas para la infancia que se va a realizar en escuelas y jardines de infantes aquí de Saespeña y también en el interior vamos a llegar hasta Pampa del Infierno, Abia Teray, Napenay, Pampa del Indio, Pampa Grande, Colonia Rivadavia y Bajo Hondo Chico. ¿Y el muchacho que nos acompaña, quién es? Yo soy Mr. Pino. Hola. ¿Y Mr. Pino a quién representa? ¿Qué hace en la obra? Yo soy el presentador y quiero mandar un saludo a mi mamá. Qué simpático. Cuéntanos cómo hacen para solventar este festival o el semillero de títeres como ya vimos una jornada de mediodía de títeres. Bueno, contamos con el apoyo de varias instituciones, por ejemplo, la Municipalidad de Abia Teray, también el Instituto Mantovani que tiene su sede en Abia Teray nos acompaña, también la Municipalidad de Pampa del Infierno, el Instituto Nacional de Teatro, el Nuevo Banco del Chaco, también la Uncaus nos acompaña. Así que, bueno, tenemos ese apoyo y ese respaldo para poder sostener porque es un evento bastante grande donde titiriteros que vienen desde Guatemala, Chile, representando a Argentina, vienen de Mendoza, de Córdoba, también vienen de España y de Venezuela. Entonces, bueno, hay que cubrir ciertos gastos y el festival tiene toda una logística donde simultáneamente en esas semanas se van a estar llevando a cabo funciones, talleres de títeres, charlas y varias actividades gratuitas. ¿Esas charlas y talleres se van a dictar en las escuelas y los jardines o van a tener aparte en paralelo otro lugar donde se dicten? Se van a dictar en Aviateray, en la UES del Instituto Mantovani en Aviateray. Y, bueno, para saber más y conocer toda la programación, pueden visitar la página de Facebook, nos buscan Semillas para la Infancia y ahí va a estar toda la semana la programación. Y también, atención a los adultos... Sí, mamá, escucha bien y anota todo, ¿eh? Para los adultos, el viernes va a haber una velada especial con títeres para adultos. Así que ahí los vamos a estar esperando también en el Teatro La Usina a las 21 a 30 horas. Va a haber una obra especialmente para adultos. ¿La obra para adultos tiene algún costo? ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Sí, sí, entrando a la página de Facebook ya se pueden enterar de todo. También el fin de semana vamos a tener funciones a las 5 de la tarde, sábado y domingo en el Teatro La Usina con estos elencos que vienen a visitarnos desde afuera. ¡Chau! Bueno, mucha suerte, chicos, para los dos, para Mr. Pino y para Janina. ¡Gracias! ¡Y los espero a todos en el Festival Internacional de Títeres!